Tenemos novedades piratescas y medievales en Super Club Penguin. En el paseo marítimo podemos ver que está el migrator, por ende significa que Bambalee puede que esté paseando por la isla próximamente. Además que es una buena oportunidad para visitar el migrator y ver el catálogo de extrañezas de Bambalee. Este catálogo puedes verlo desde el migrator o también desde el paseo marítimo. Además de que también tenemos un ítem para la cabeza totalmente gratuito para reclamar. Este se trata de la bandana pirata, un ítem clásico del juego. También podemos observar que el muelle se encuentra decorado de una manera muy piratesca. Además de que acá tenemos otro atuendo más. Este atuendo se trata de la camisa con rayas negras y rojas. Pero si viste bien acá tenemos un camino a una nueva sala agregada para este mini evento. Esta sala es muy parecida a lo que alguna vez fue el fuerte de nevado, así que aprovecha y ten combates con tus amigos. Pero si pensabas que esto era todo, aún hay más cosillas. En la isla comunidad como en el centro han aparecido algunos preparativos de construcción. En el centro podemos encontrar algunas cajas con cosillas medievales, mientras que los preparativos que están en la isla comunidad son un poco más misteriosos. Próximamente estaré analizando a detalle estos adelantos. Además que tenemos nuevo catálogo, muy medieval y con secretos escondidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que este vídeo les haya sido de ayuda. Y sin más que decir, nos vemos en la siguiente. Adiós.